¡Ah! No es casualidad que los registros más fuertes de energía que lanzan nuestra Tierra provengan de lugares como el Amazonas, en Brasil, donde evitan la mayor concentración de seres humanos. Esta noche, el sistema solar y el universo entero están a punto de presenciar una descarga de energía nunca antes que nunca. Después de 15 años, comparados con menos, emociones y sentimientos en mayones y corazones por todo el mundo, por fin se encuentran. En un instante, romperámos juntos todo tipo de fronteras. Sería una explosión de amor que retomará todo el universo hasta el interno. ¡Ah! 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 Adiós para mis viejos, mucho miedo y muchas ganas de poder vivir. Abrí las alas para escapar sin fin, para encontrar libertad. Lejos de aquí, lejos de aquí. Por la ciudad, la indignidad, la escuela y mi primera vez. Abrí las que mueven, no a veces, se van, quedan botas de ti. Si me ha dicho una canción, las fotos del primer amor, recuerdos en mi habitación, se van, quedan botas de ti. Se van, quedan botas de ti. ¡ mg실, immer ! Hacen botas de ti. Tengo un mapa. Me detengo a las notar. Si me intento una canta, una historia y muchas ganas de poder vivir. A mí las salas para éstas asistir ¡Párate! ¡Ajá, jájá, jájá! ¡Lejos de aquí! ¡Lejos de aquí! ¡Ajá, jájá! ¡Cuándo hay niñez de escuela en fin primera vez! ¡Adiós, que no hay ruedas, se van, quedan todas en mí! ¡Un cigarrillo, la canción, las muertos se generan! ¡Ajá, jájá, jájá, jájá! La guitarra y miñez de escuela en fin primera vez! ¡Ajá, jájá, jájá, jájá! ¡Letísules de aquí! ¡C planeta, jájá! ¡Un cigarrillo, la canción, las muertos se generan до tweens! En habitación se van quedando atrás del niño La guitarra y mi lindez, la escuela de mi Libera a los amigos que luego en la vez Se van quedando atrás del niño Se le diga una canción, las fotos de mi Libera por el pueblo En habitación se van quedando atrás del niño La guitarra y mi lindez La guitarra y mi lindez La guitarra y mi lindez